¿Qué creen? Volví Oigan, pues ya sé que me ausenté Pero esto era para Para algo mejor, para mejorar Me di un break y así como me ven Así como me ven fresca Como la hechuga, así me siento Bueno, sin salirnos tanto del tema Amigas, yo quise como que Mi mente Despejarla y decir Bueno, ¿qué quieres hacer con tu Contenido? ¿Cómo quieres Manejarlo? ¿Qué quieres manejar? Y como yo Amo la cocina, ustedes saben Entonces dije, eso va a ser La cocina, nena Sentía que ya me estaba como que desviando Mucho, ¿saben? No sé, como que Mezclaba una cosa con otra y ya no sabía Ni de qué se trataba mi contenido, entonces dije Yo no, dije, ah, párale, oculté Todos mis videos y la verdad es que sí tengo un montón De mensajes, amigas, muchas gracias Porque me extrañaron Pero vamos a abrir con broche de uro O cerrar ¿Cómo dice? Uy, es que yo no sé eso Pero bueno Voy a hacer unas banderillas Unas banderillas, amigas Uy, no Esta receta fue la primera receta que se me hizo viral Aquí en TikTok Entonces Yo quiero Pues En honor Honor a quien honor merece Pues voy a hacer las banderillas Y les voy a pasar todo tal cual es Tal cual es Sin rodeos Sin enredarlas Les voy a presentar mi cocina Porque aquí es donde vamos a pasar mucho tiempo Entonces Por el momento es lo que les puedo ofrecer Amigas Por el momento es lo que puedo tener Ya en un futuro Dios dirá En un futuro Entonces ahorita les puedo ofrecer esto que yo tengo Y pues Mira la cena Donde guardo todos los alimentos Donde guardo losa Y así El lavatrastes El lavatrastes Que siempre tiene losa Siempre la acabo de lavar Y aquí ya le echaron unos Pinches bases Pero bueno La estufita La estufita de esta lado Pues esto Esto es lo que tengo Para que tanto Para que tanto Bueno Vamos a empezar Y esta va a ser mi medida Una taza Una taza Está bien Así Para que no se pegue bastante la harina Yo le echo poquita leche Al inicio Entonces Ahí ya Le voy a vaciar La taza de harina Esta enterita Miren Si Ahí donde la ven Así Se la vamos a echar Voy a estar utilizando La misma taza Para todo Y le voy a echar Así de azúcar Miren O sea Está el azúcar Como por aquí Así Como por aquí Así está el azúcar Entonces se la vamos a echar Agarré Tres cucharadas De mantequilla Pero la mantequilla Sí pues O sea Como está Pero la vamos a derretir Ya la tenemos aquí Pues bien derretida Se la vamos a echar También le vamos a poner Una cucharada de royal Bueno pues ahí está La cucharada de royal Y le vamos a poner Un huevo Un chorrito de vainilla Y por último Una pizca de sal Así lo que agarren Con los deditos Y esta es La consistencia Que te tiene que quedar Ya no le eché Más leche Solamente la que estaba La que le eché Para que no se me pegara La harina Y fue todo La vamos a echar A un vaso O algún contenedor Pero que esté así larguito Donde nos quepa Pues la salchicha Por aquí pues tengo La salchicha Le vamos a poner Palos Si ustedes tienen Unos palitos Más delgaditos Pues mucho mejor Yo no tengo Solamente tengo este Pero Pues ya tengo Como que Experiencia No se me dificulta Ahí está Mira Ahí está Una Y pues se la vamos a poner A las 6 La verdad es que Esa cantidad Que yo les hice De mezcla No se para cuanto alcance Pero ahorita Vamos a calarla Con estas 6 Que voy a hacer yo Y antes de que Vayamos a meter A sumergir La salchicha Pues ahí La vamos a Enharinar Algo así se dice Como se diga Es la misma La vamos a poner así Para que se pegue bien La mezclita Y todo Chau Pues Bueno El siguiente paso Es que aquí Tienen que buscar Una vasijita Así como que Onda Y la van a llenar De aceite De manera que Les quepa ahí Pues la salchicha Ahora si Vamos a sumergir Toda Ya sirviendo El aceite Tratamos de quitarle Un poco de exceso Así Hasta que ya no salga Y para adentro Vámonos Hasta ya 2 Miren Hasta ya casi está Miren nada más Que ricas O sea Caseras Con salchicha Buena Mezcla buena Y pues Ahora sí que sacamos Al final Hice 7 Y todavía me sobra Esta mezcla Yo creo que Alcanzan Para unas 10 Con esta mezcla Aproximadamente Bueno Esta es mayonesa Y voy a preparar Un aderezo Mil islas Le llamamos aquí Vamos a echar Capso Y pues La mayonesa Y solamente Vamos a Revolver Bien Bueno Pues se viene Ahora la verdad Y las vamos a probar Amigas Miren Y también para que vean Cómo quedan de adentro Que no se ven crudas Ni nada Miren Vamos a chopearla Con el aderecito Vean nada más Se los juro Que es la única combinación Dulce con salado Que a mí me gusta Cualquier duda Que tengan Déjenmela en los comentarios Y yo se las resuelvo Amigas Muchas gracias Por ver este video Nos vemos el día de mañana Si los quieren Bye Chau